Este 29 de diciembre, los internautas volverían a ser testigos de las increíbles habilidades de la hija de Daniela Aspina y James Rodríguez frente a las pantallas de nuestros celulares. Anteriormente, Salomé Rodríguez había demostrado su talento artístico cuando la empresaria colombiana enseñó desde sus redes sociales como, ahora, desde su cuenta personal de Instagram, la influencer publicó una historia en la que dejaría ver a su sucesora bailando un ritmo mucho más tradicional. La grabación tomó por sorpresa más de un admirador del atleta del vólibol, pues últimamente la heredera del futbolista ha estado abriéndose paso en la red de la camarita. Asimismo, parece que la niña está construyendo poco a poco una fama segura. Desde hace un tiempo, la exesposa del jugador es, además, al parecer, la criatura de la modelo de Itagüí no temería en exponerse frente a las distintas plataformas digitales, por lo que la timidez no es un impedimento para ella. Cabe destacar que esta estrella naciente tiene su propia cuenta en Instagram, administrada por la CEO de Danfibbe. No obstante, sin importar quién publique, la pequeña ha acumulado un total de un millón de seguidores. Sin lugar a dudas, Salomé Rodríguez tiene un futuro prometedor y dejarse ver bailando vallenato solo es la prueba de un... Salomé Rodríguez con la FIFA